Tiempo del sabor, del dolor, del amor Acércate Viene a brilhar Acércate Viene a brilhar Dolor del amor Durante los sueños Que te toman Y que te abandonan Suéltate para ir al fondo Y encontrar la luz Sé que sigues mis consejos Y que estás aún muy lejos Pero entiende que yo estoy aquí Para encontrarte con tu voluntad Ají de ojo Que mira de reojo No 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 Sí No Música Acércate Tiempos de los tiempos Vien a Vila Tiempo del sabor, del dolor, del amor Acércate Vien a Vila 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 Acércate Vila Acércate Vila Acércate 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 Gracias por ver el video.